Hola, en este vídeo vamos a enseñaros a posicionar vuestra empresa en Google Maps. Para poder empezar, tenéis que entrar a la dirección de Internet que aparece en la pantalla, google.com.business. Como veis aquí, os cuenta un resumen de lo que ofrece este servicio de Google. Y para poder crear la empresa, tenéis que picar en el botón gestionar ahora. Si es la primera vez que iniciáis Google Maps Business, lo que va a hacer Google es enviar una carta postal a la dirección que ha suministrado para que tú verifiques mediante un código que te manda en la carta que eres tú. Por lo tanto, recibiréis una carta como la que aparece en la pantalla. Una vez que estáis dados en alta en Google My Business y habéis entrado a vuestra cuenta de Google My Business, vais a entrar en un panel como este. Como veis aquí, donde pone el lapicero, podéis modificar cualquier información que aparece ahí. Podéis meter una dirección, si os habéis equivocado antes, añadir una zona de servicio. Podéis añadir más zona de servicio, si no habéis añadido ninguna. Como veis aquí, aparecerán aquí las zonas de servicio nuevas que añadáis o las que tengáis ya puestas. Podéis modificar el horario, los horarios. Es importante que esta información esté muy actualizada, porque cuanto más actualizada esté, mejor llegará al usuario o al cliente. Podéis añadir los festivos, es decir, si hay algún día que no tenéis abierto, por la razón que sea, lo añadís aquí. Así es información de calidad para el usuario del buscador. Podéis meter el teléfono, aquí tenéis la URL de vuestra empresa, podéis añadir productos y podéis añadir también fotos y servicios. Las fotografías es importante, porque además de que el usuario del buscador os puede buscar por el buscador, también puede ir a buscar a fotos. Y en las fotos aparecerían fotos vuestras. Como veis, podéis añadir fotos de la fachada al interior, de vuestra gente trabajando, etc. También Google te da la opción de cómo aparece, de mostrarte cómo aparece tu empresa en Google. Podéis verle el mapa. Como veis aquí, la chincheta en rojo es la empresa que habéis creado y alrededor aparecerán el resto de chinchetas. Aquí en el lateral tenéis la ficha de vuestra empresa con la información que habéis completado. Por lo tanto, es importante que cuanto mejor y más calidad sea esta información, más llegará al usuario del buscador de Google. También podéis ver cómo aparece vuestra empresa en la búsqueda de Google. Como veis aquí, como aparecería cuando alguien busque por Fundación CIDES Voluntarios. Toda la información que actualicéis aquí, en el cuadro de mandos de vuestra empresa, se actualizará inmediatamente en el buscador. Pues nada, si esta microinformación te ha parecido interesante, suscríbete al canal de YouTube y dale al like. Muchas gracias por vuestro tiempo y espero que haya sido útil. ¡Gracias por ver el video!